Señoras, señores, estamos aquí en la comuna de Las Tunas en el cuarto festival del Pechiche en este mes de abril 2017 y coincidentemente se cumple el primer año de aquel terremoto fatídico del pasado 16 de abril que dejó varias víctimas en nuestro país. Vemos que aquí en la comuna de Las Tunas se está haciendo un homenaje póstumo en recordación a este suceso lamentable que ocurrió en nuestro país. Y es fundamental la participación aquí de los moradores, dirigentes. A ver, si vamos con el presidente, a ver, Bayron, si nos permite, ¿qué es lo que en estos momentos estamos apreciando? ¿Qué es lo que vamos a...? ¿En qué consiste este homenaje, este reconocimiento a las víctimas del año pasado? Sí, mira, lamentablemente sufrimos un terremoto el 16 de abril del 2016. Hoy se cumple un año en memoria de cada una de las personas que perdieron sus familiares y muchas personas perdieron todo, lamentablemente, en este suceso natural. Pero más allá de todo esto, de todas estas víctimas también, el Ecuador entero mostró unidad y que esa solidaridad no nos quita a nadie como país. Hoy justamente, que estamos recordando un año del suceso, también estamos aquí en la playa junto al mar, porque lanzar una flor al mar también nos llena de energía, porque el mar tiene toda esa energía que nosotros necesitamos para estar bien con nuestras familias, para estar en paz con Dios y reencontrarnos con esa energía que tenemos aquí en nuestra naturaleza. Perfecto. Es lo que vamos entonces a dar ese homenaje, este reconocimiento. Procedemos entonces, mientras apreciamos, el lanzamiento, el lanzamiento de las flores que van a ser los habitantes de aquí en las Tunas y los invitados especiales que concurren en esta comunidad, en el Festival del Pechiche, donde a propósito y de manera coincidencial se conmemora el primer aniversario de aquel terremoto que afectó mayoritariamente a los manavitas y que recibió la unidad y la solidaridad de parte del pueblo ecuatoriano en distintas provincias. Este hecho que unió al país es lo que se recuerda de esta manera acá en la comuna de las Tunas. Vemos aquí la presencia de invitados especiales, de las reinas, de personas que asisten a este evento que se desarrolla aquí en la comuna de las Tunas. En estos instantes el representante de la Fundación Jocotoco está dando las instrucciones de en qué momento se van a lanzar las flores al mar como un homenaje y una recordación a nuestros hermanos caídos en el terremoto del pasado 16 de abril del año 2016, a un año de conmemorarse este fatídico evento. Estamos aquí siguiendo entonces las incidencias. Vamos en estos momentos, estamos apreciando el lanzamiento. Los moradores se acercan, los moradores se acercan a dar este homenaje y vamos a tener el mensaje de la reina de aquí la comuna. Venga, por favor, la venísima reina. Buenos días. Hola. ¿Qué significa por usted participar de este evento? Aparte del Festival del Pechiche, la sal de estas flores, en recordación a nuestros hermanos caídos hace un año por el terremoto. Mirando a la cámara. Sí, es muy importante para todos nosotros recordarlo y es un bonito detalle lanzar esta flor y con fe que el país en este año se ha podido levantar de todo esto que pudo pasar y pues juntos somos mejores. Muchas gracias. Recordar que la unión también es fundamental en momentos de crisis, en momentos que nos pasa una situación adversa, ¿no? La unidad de todo un pueblo. Sí. Si estamos juntos podemos trabajar mejor. Muchas gracias. El informe que hacemos, señoras y señores, desde acá, la comuna Las Tunas. Volvemos con ustedes, compañeros de estudios. Con imágenes de Silvio Mero, les informó Tony Quijije.